Bueno, pues empezamos nuevamente con la munición, ya que estamos con el soporte hay una chava que está acostada con su agua bien a gusto bueno, en fin a ver carlita vamos a medirlo ya lo puse vamos a medirlo vamos a medir este voy a armar un poquito más para acá a ver, este mira digo que quede por dentro un poquito así como lo tengo yo mete más por acá la pieza ándale, que sobrepase tantito a esa altura hay que ajustarlo hay que ajustarlo hay que ajustar un 30 a la llave está como un dedito mío no, exactamente hay un determinado no 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 Ya entra 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar tantito Lo bloqueo primero Lo bloqueo más Lo bloqueo más Y ya está. ¿Será que la que ponemos también es esa otra? Sí. Le quitas el este, ¿verdad? Pero mete el torneo. Mete el torneo y después lo quitas porque si no, no va a salir. Mete la otra. Y ya está. 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 este está descansando sobre el riel igual a Jorge este ahorita que lo aprietes ya descansa sobre el riel listo que es lo que pasa con la cuquita? como que se despega Jorge te agarró? si no 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 hay otra no 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 no